¡Perozito, se los ruego! Mira, yo le juro... Le juro que esta vez me porto bien, ¿sí? Ah, ya entiendo. No quieres que él te vea, ¿eh? Deberías agradecerle a tu novio, que él fue el que recogió los libros la otra vez. ¡Él lo eliminó! ¡Qué manía de las mujeres de estar espiando a los hombres! Anda y arregla las cosas con tu novio. ¡Es que él no es mi novio! Bueno, entonces no vaya a arreglar nada, pero mis libros no me los vas a arreglar. Por favor, bien lejos de mi negocio. ¡Qué manía de estar espiando al novio! ¡Y qué manía de usted con esos libros ni que fueran de cristal! ¡Está bien, ya! ¡Ya me voy ahí! Ahí le dejo sus libros, así, delicaditos. ¡Cuidado! ¡No! ¡No!